Hola soy Germán y te apuesto esta banana podrida ¿A que tienes nombre? Antes de empezar este video quiero dedicarles una pequeña canción Me quedo callado Hola Hi Amigos Todos tenemos amigos, cierto? Tu tienes amigos, tu tienes amigos Tu no, porque no te bañas si nadie quiere estar cerca tuyo Huelo hombre Y bueno, como todas las personas somos diferentes Excepto los chinos, ellos son todos iguales Existen muchos tipos de amigos Cada amigo tiene su cualidad, cada amigo tiene su gracia Por ejemplo, todos tenemos ese amigo que es medio prendido Caliente Todas les parecen atractivas Y si fuera por el se las poncharía todas Y cuando digo todas, esa Todas, esa prima lejana que no se baña Que tiene estrías y tiene bigote, también Esa amiga con lepra, sida y la enfermedad de las vacas locas, también Y cuando es una, otra y otra y otra y otra vez, cansa Oye, oye, mira la tipa sexy que viene ahí ¿Quién? La de ahí Ese es mi prima Uh, y la que viene ahí le daría Ese es mi papá Uh, y esa? Ese es un perro Uh, no, 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 a esa que viene ahí si le doy Ese es un árbol Igual le doy Nunca vayan a una pijamada con ese tipo de amigos O esos amigos que no entienden el significado de la palabra disimuladamente Oye, oye, viene mi ex detrás tuyo pero mira disimuladamente ¿A dónde? Por muy mal que ese tipo de amigo luzca El que viene es peor Es ese amigo que es tan pero tan atractivo físicamente Que cada vez que te paras junto a él, te ves más horrible de lo que ya eres Te pondré un ejemplo Imagina una manzana Imagina que una persona se come esa manzana Luego se come un plato de cereal La manzana y el cereal se revuelven en tu estómago Esta persona va a tomar un par de cervezas La persona toma demasiadas cervezas, se enferma y vomita Luego viene un perro y se come ese vómito El perro ahora se enferma y revomita ese vómito Ese vómito eres tú cuando estás cerca de tu amigo Así de horrible te ves cuando estás junto a él Y teniendo en cuenta eso Esto es algo que nunca, nunca, NUNCA Tienes que hacer Ehm, amigo, dime Tú eres mi mejor amigo y confío demasiado en ti Y creo que es momento de presentarte a mi pareja Bueno, sí, la verdad Germán me ha hablado mucho de ti Jajajaja Me alegra que se estén llevando bien ¿Por qué se están quitando la ropa ni hace tanta calor? También está ese amigo que aprovecha cualquier oportunidad para joderte la vida Basta con que se te quede abierto tu Facebook en su computador Y te convierte en una locasa homosexual amante de los negros de 2 metros O también está ese amigo que es SUPER VIOLENTO No puede hablarte sin estar pegándote Te saluda con golpes, te felicita con golpes Y se despide con golpes Hola, ¿qué tal? Buena, perro, ¿cómo estás? Bien, bien, de hecho bastante bien Volví con la Fernanda Buena, campeón, así me gusta Sí, ¿y tú cómo estás? Ahí con la esmeralda poniéndonos serios Creo que, creo que nos vamos a casar Wow, ¿en serio? Nooo Tú sabes que yo soy libre, soy feliz así Ajá, me alegro, de verdad, me alegro mucho por ti De verdad, muchas felicidades Me alegro mucho por ti Los amigos a veces son como tus psicólogos Te escuchan cuando estás mal y te aconsejan Y a veces hasta no te cobran Y todos valoramos la sinceridad No hay nada mejor que un amigo sincero Que no te miente y te sea fiel Pero todo es malo en exceso Como la droga Y a veces hay amigos que son demasiado sinceros Amigo, estoy triste ¿Pero por qué? La chimultrufia me dejó Ah Y lo peor de todo es que ni siquiera sé por qué Bueno, podría ser porque eres feo, no tienes trabajo, vives con tu mamá Hueles mal, tienes una uña encarnada y eres impotente Igual me contaron que hace tiempo que se revolcaba con el Pedro Con el Pedro Con el Pedro, con el Juan, con el Rodolfo, con el Mario, con el... Y por qué nunca me contaste Porque no quería herir tus sentimientos Gracias Hey, para eso están los amigos Dame un abrazo amigo impotente También está ese amigo nervioso Que pareciera que cuando era chico en vez de leche le daban petróleo Ese que anda como asustado todo el día Oye, este está siendo tarde, vámonos a la casa mejor Oye, apurémonos, vamos a llegar tarde a clase y los profesores se van a enojar Oye, robemos luego este banco, va a venir la policía Se asustan por puras tonteras Siempre están como al borde del ataque cardiaco Hola O también está ese amigo que aparte de ser asustadizo es lento Hola Tener amigos tiene muchas ventajas Tienes a alguien que te escuche, te dé consejos Si asesinas a alguien te ayuda a enterrar el cadáver Ya saben, lo típico Pero también tiene muchas desventajas Todos tenemos amigos que nos hacen reír Que están siempre con la broma y eso Pero a veces están demasiado tiempo con la broma y no se saben ubicar Hola, amor Hola, ¿cómo estás? Yo bien estoy aquí Ay, Germán, ¿con quién hablas? Vuelve a la cama, por favor ¿Con quién estás? Con nadie, amor, es solo un amigo Ay, Germán, vuelve a la cama y hazme tuya otra vez Cállate, mierda, es mi pareja Germán, ¿con quién estás? Ay, Dios, estás tan bueno Me estás engañando, estúpido Pero amor, no, no Te odio, te odio Ja, ja, ja ¿Me cortó? Ja, ja, ja De todas formas estaba bien fea Bueno, ¿vamos a comer algo? Yo, yo invito Hijo de la vecina ¡Pregunta! Cuando tienes que enterrar un cadáver ¿A cuántos metros lo entierras? ¿Qué? ¿Ah no? ¿La gente normal no hace eso? Aburridos ¿Cómo se llama tu mejor amigo o amiga? Probablemente estés pensando Que pregunta más fácil Pero no Si estás viendo este video con dos amigos o amigas Tienes que elegir a uno Vas a comentar este video y vas a poner a uno de los dos Y tu otro amigo verá que no pusiste su nombre Y te va a odiar por el resto de tu vida La decisión está en tus manos En fin Y este fue el video de la semana Si te gustó porfa click en el botón me gusta de acá abajo Si es primerísima vez que ves uno de mis videos Si te gustó suscríbete Subo un video todos los viernes No olvides seguirme en mi queridísimo Facebook Y por su pollo en Twitter Los links como siempre están en la descripción de este video Aquí abajo Si tienes un amigo como los que mencioné Envíale este video Él lo verá Se sentirá identificado Y te hará un pastel Creo Un saludo a John y a Joaquina Un abrazo psicológico Con olor a ropa nueva Y nos vemos el próximo viernes Y si me ven asaltando un banco no soy yo Solo es alguien que se parece mucho 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 a mi Chau chau A heartbreaker starts with a broken heart And I'm broken the wrong girl Just run Don't try to fix me right away Ok, se me perdió la canción